Para decirle a los gringos que Venezuela se respeta, que el pueblo está restiado, no solo con el presidente, sino con este proyecto bolivariano, con este proyecto de vida, con este proyecto revolucionario que nos dejó nuestro presidente eterno Hugo Chávez. Y que no serán ellos, y que no será nadie quien nos venga a quitar el derecho a la vida, el derecho a los sueños, el derecho al triunfo. Venezuela es una nación para respetarse, para forjarla y para construirla. Yo soy colombiana, pero vivo aquí hace 10 años, enamorada de Venezuela, defensora de esta nación. Y desde aquí le digo al gobierno colombiano también, que vayan a arreglar sus propias situaciones. Son más de 6.000 colombianos en desplazamiento interno forzados. Son más de 3.000 los asesinatos anuales que tiene Colombia, y sin embargo quieren con la doble moral venir a hablar a Venezuela de paz, o venirle a hablar a Venezuela de derechos humanos. ¿Con qué moral, con qué dignidad puede hablar un títer en norteamericano como lo es el señor Duque? Por eso, desde Venezuela, con nuestro corazón puesto aquí, con nuestro pensamiento, con nuestra mente, el ideario bolivariano, ese que hace más de 200 años nos sembró Bolívar, sigue vivo, y hoy lo seguimos defendiendo. Fuera yanqui de la tierra venezolana, fuera colombiano con la injerencia desde sus gobiernos. Desde sus gobiernos, porque los pueblos, el pueblo colombiano, la humildad, la honestidad de ella, se restea con el proceso bolivariano. Y aquí estamos, colombianos con sentimiento de patria, con nación como Venezuela, defendiendo este sueño libertario. Que viva Chávez, que viva Maduro, y que sepan los gringos que aquí no volverán.